Es tendencia cuando baila en el TikTok La mente explota por la habitación Yo no soy tan malo como te habían contado Ella es una baby, tiene only fans Una mira diabla que me incita a pecar Ella me ve, se muerde en los labios Vente conmigo, tengo un bravo de hielaros Tiene veinte novios, a mí me da igual Solo quiero que me quiera más que a los demás Huele a carpita de cookies, un ochito La tengo en la guagua, su máquina dando brincos Quiere que la abran, pero no soy Lincoln Tiene su labial rojo como Clifford Yo soy una bestia y ella es bella Tiene el embrague cuando quiere y acelera Un flow de ángel, victoria secreta No quiere contrato, le estorba el grillete Huele a carpita de cookies, un ochito La tengo en la guagua, su máquina dando brincos Sabes una cosa, tú no eres tan buena Y yo no soy tan malo Es tendencia cuando baila en el TikTok Tiene Kylie diluar la L en el ringtone Ella sabe de mis planes en el rooftop Te cumplo cualquier deseo como Cosmo Ella come bicho como Timon y Pumba No él lo dijo, reggaetón era hasta la tumba Conquista a Saiyan como Bulma Tú sabes ayer, medusa La mente explota por la habitación Yo no soy tan malo como te había contado Ella es una baby, tiene only fans Una mira diabla que me incita a pecar Ella me ve, se muerde los labios Vente conmigo, tengo un bajo de hielo Tiene veinte novios, a mí me da igual Solo quiero que me quiera más que a los demás Ella revita un ir hasta la tumba Pero tú sabes, de vez en cuando le gusta lo tétrico Ella monea, y yo tampoco Porque cansado estoy, quiero decirles Yo no soy tan malo como te había contado Yo no soy tan malo como te había contado Yo no soy tan malo como te había contado Gracias por ver el video